Y estamos de regreso con más información para usted en Telediario al amanecer, gracias por informarse con nosotros. Vamos a darle seguimiento a un caso que conmocionó completamente a Guatemala. Vamos a hablar del caso Farruko Pop. Y de hecho, las autoridades comentan que las investigaciones continúan después del salvaje asesinato hacia el cantante e influencer. Y mencionan que en los próximos días van a estar dando, revelando datos que impactaran porque las investigaciones continúan. Las investigaciones por la muerte de Jorge Sebastián Pop, Farruko Pop, de 18 años, han avanzado. Y aunque no se brindó por menores acerca de los nuevos indicios, el director de la Policía Nacional Civil informó que en los próximos días existirán más capturas de los responsables de su asesinato. Consideramos que las unidades de investigación ya tienen todos los insumos necesarios y que en los próximos días ya se va a tener un resultado sobre quiénes fueron los responsables del hecho, de los cuales ya también hay tres personas capturadas y tenemos ya una línea de investigación muy clara hacia dónde tenemos que ir. Y en los próximos días, en coordinación con el Ministerio Público, le vamos a dar respuesta a este caso. El cuerpo de Farruko Pop fue localizado enterrado dentro de una vivienda abandonada en la colonia El Limón de la zona 18 el 25 de mayo pasado. Este tipo de crímenes se relacionan con integrantes de la Mara del Barrio 18, por lo que no se descarta que las capturas estén relacionadas con este grupo delincuencial. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el creador de contenido fue contratado para dar un espectáculo en el lugar donde habría sido asesinado. ¡Gracias!